Aitor Cruz, we call ya music, rompelo Oye señorita ven y rompe el ritmo, ahora lo vamos a hacer despacito Para que tu muevas ese cuerpito, pasito a pasito, menealo bien rico Rompe cadera, rompe cintura, dale morena, mueve la cintura Rompe cadera, rompe cintura, dale hasta abajo tremenda locura Rompe cadera, rompe cintura, dale morena, mueve la cintura Rompe cadera, rompe cintura, dale hasta abajo tremenda locura Y dale y rompe el ritmo, rompelo Y dale y rompe el ritmo, rompelo Y dale y rompelo, y dale y rompelo Y dale y rompe, rompe, rompelo Y ya tu sabes como va Y ya tu sabes como va Y ya tú sabes cómo va Y dale, rompe, rompe, rompelo Y ya tú sabes cómo va Y ya tú sabes cómo va Y ya tú sabes cómo va Y dale, rompe, rompe, rompelo Tomes este ritmo que te gusta bailar Mueve esa figura y déjate llevar Yo contigo y tú conmigo vamos a probar El ritmo que suena está brutal Y dale, ven, báilalo En la pista conectó El ritmo se activó, vamos a darle al demo bien duro Dale bien duro, dale bien duro Duro, 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 duro Y que se mueva la llave, que el ritmo no pare Guayando en la pista, ven y caile, caile Menea lo lento con ese movimiento Que se nota que usted tiene tal lento Y dale y rompe el ritmo, rompelo Y dale y rompe el ritmo, rompelo Y dale y rompe el ritmo, rompelo Y dale y rompelo, y dale y rompelo Y dale y rompe, rompe, rompelo Y ya tú sabes cómo va Y dale y rompe, rompe, rompelo Y dale y rompe, rompelo ¡Suscríbete al canal!